Saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, a los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos, mayores, usuarios de la Biblioteca La Esperanza. Estamos saludando en esta tarde de este viernes 9 de agosto de 94 allá en la estrella de Siloé. Dándole ánimo para que siga con sus ejercicios, con sus terapias, para que se recupere definitivamente del accidente y pueda estar al 100% al frente de la Biblioteca La Esperanza con todos sus programas y proyectos allá en la Biblioteca La Esperanza, en los sectores Cancha Tierra, Betania. Casa Piedra, el Polideportivo San Francisco y la Montaña Mágica de Siloé.